¡Hola, compadre! Nos están citando el Corrido de la Muerta Para mi compa Cristian Bojorquez El ingeniero del sonido, el ujún Para los amigos Que les gusta mucho el Corrido de la Muerta Se les enviamos con mucho gusto, oísen Ahí le va el saludo a mi compa Juancho Ahí te va, perro Puro el charrio, compadre Señores, pido permiso Pa' cantar este Corrido Lo que le pasó a un droguero En la Sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraía De Coahuila y Nuevo León A una joven muy hermosa El troquero, Rey León Le pregunto por su nombre Y que a qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia Que hoy espera Mi llegada Y un saludo con mi compa Porfirio Villalobos Hasta el agua blanca, guasabes y la vinova, compadre ¡Ánimo! Cuando pases, besas lo más Maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vayas, no te vayas Pasará algo Música Música Es aquellas lucecitas Que se divisan allá Es el rancho de mis padres Ahí me voy a bajar A los tres o cuatro días El troquero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor pasele pa' adentro Déjeme explicarle yo A esa joven Que usted busca Hace un año Que murió Música Hace un año En esa fecha En una curva murió Se detuvo Y cayó el carro Y poquito Caminó Música Desde entonces Se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hasta su casa Música Ya con esta Yo me despido Esta es una Historia cierta Lo que le pasó Un troquero Que le dio Ray De una muerta Música 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 Para la gente que lo solicitó Con mucho gusto Los seis de la sierra Continuamos Música 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 Música